es muy probable que te haya llamado la atención el título de este podcast la radio en linux y te haya llamado la atención por el hecho de que entre las cosas que comento en la entradilla del podcast hablo sobre productividad y parece que haya una contradicción entre lo que es la radio o escuchar radio y por otro lado la productividad también te habrá llamado la atención que a estas alturas del siglo 21 venga a hablarte de radio pero todo tiene su sentido como te comenté en el episodio número 71 del podcast en el que te estuve hablando sobre exprimir youtube desde el terminal entre las cosas que hablé te comenté sobre una aplicación con la que podía escuchar youtube directamente desde el terminal y la idea de escuchar youtube o de escuchar música no era tanto por apreciar la música sino por digamos aislarme del entorno en el que me encontraba si estoy en el trabajo pues digamos crear una especie de cápsula en la que digamos que estoy más concentrado y en este sentido hago exactamente lo mismo con la radio evidentemente no busco una radio donde estén hablando ni donde estén poniendo continuamente anuncios ese no es el objetivo el particular es exactamente el mismo que te comenté en este episodio en el episodio 71 y es aislarme se trata de buscar una emisora de radio que emita muy pocos anuncios mejor si no emite ninguno y preferible y preferiblemente que sea música clásica o música pues digamos de los 60 o los 70 que en la que yo me siento confortable sin embargo es probable que tú a ti te guste la radio aunque estemos en la época del podcast pues no tienes por qué estar escuchando continuamente a un tío pesado hablándote de lo bueno que es la raspberry pi y de las posibilidades que tienen en el mundo del iot del internet de las cosas a lo mejor simplemente quieres relajarte quieres escuchar pues lo que lo que normalmente te escuchas quieres oír noticias incluso bueno pues en el episodio del podcast de hoy tienes las dos alternativas o buscarte una emisora simplemente para aislarte de tu entorno o buscar una emisora para disfrutar de la radio para disfrutar de la música o para disfrutar de tus programas preferidos así que si te gusta la radio o quieres hacer lo que yo te he comentado quédate conmigo unos minutos y te contaré algunas aplicaciones que puedes utilizar en linux tanto con entorno gráfico como desde el terminal soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 73 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux incluir incluido escuchar la radio seguro que la encontrarás aquí como te decía en la introducción del podcast en mi objetivo particular del tema de buscar una aplicación para escuchar la radio online no es tanto escuchar música o escuchar noticias sino como aislarme del entorno en este sentido he estado buscando una aplicación que básicamente primero fuera muy sencilla de utilizar y segundo que no consumiera excesivos recursos porque al final mi objetivo es básicamente eso que te he dicho aislarme sin embargo pensando en ti pensando que a lo mejor tú lo que quieres es pues una aplicación que sea verdaderamente llamativa o una aplicación que sea muy práctica o vaya una aplicación para enseñársela a tus amistades y decirle fíjate qué aplicación más chula para escuchar la radio sea lo que fuera pues he estado mirando diferentes alternativas para que tú también puedas escoger la que más se adecua a tus necesidades en este sentido he encontrado tres aplicaciones gráficas y una para el y una para el terminal evidentemente como te puedes imaginar la del terminal está más pensada para mí porque es una aplicación que va a gastar muy pocos recursos y simplemente tiene que cumplir lo mínimamente necesario que sea sencilla de utilizar y que para empezar a escuchar música no tenga que pasarme media hora seleccionando la emisora buscándola etcétera etcétera en fin voy a empezar primero por las aplicaciones gráficas por las que tienen un entorno gráfico y posteriormente te comentaré por si tú también quieres probar la que viene para el terminal de las aplicaciones gráficas la primera odio 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 a peter pan no es que me haya convertido en el capitán garfio es que la aplicación se llama así se llama odio yo creo que los desarrolladores de la aplicación han pensado un poquito o no han pensado mucho en el significado de esta palabra en otros idiomas o a lo mejor sí a lo mejor lo han hecho adrede la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención el nombre que le han puesto lo que sí que es cierto es que está implementada en electrón y no es que yo odia electrón pero va camino de ello ya sabes que una de las características que no me terminan de gustar o no me terminan de convencer de electrón es la cantidad de recursos que utiliza es decir para escuchar la radio con esta aplicación con odio mira que me llama la atención esto de decir que escuchar la radio con odio pero bueno para escuchar la radio con esta aplicación pues te vas a gastar como 400 o 450 megas solamente para la radio algo que es realmente sorprendente qué ventajas tiene esta aplicación bueno pues la primera y fundamental es que es multiplataforma la puedes utilizar tanto en macos como en windows y por supuesto en linux y eso ya es un punto a favor otra de las características que son o que por lo menos me ha llamado muchísimo la atención es su aspecto estético y es que tiene un aspecto estético de un cuidado que es realmente espectacular solamente por eso vale la pena que te distales y para que veas las aplicaciones cómo tenemos que hacerlas cómo hay que hacer una aplicación para que le llame la atención realmente a la gente a mí es que de verdad que solamente por verla me merece la pena instalarla utilizarla es otra cosa porque ya te digo yo que que es que me duele gastar 400 megas para abrir la radio pero bueno por verlo vale la pena respecto a eso respecto a la parte estética pero no solamente queda en la parte estética también quiero hacerte vaya quiero que que veas que es una aplicación que está muy pensada en la usabilidad en la experiencia de usuario o sea han sabido conjugar los desarrolladores me refiero han sabido conjugar las dos cosas tanto la parte estética de la aplicación como la usabilidad de la misma y en cuanto a lo que es la usabilidad enseguida te das cuenta de que está enfocada totalmente en el usuario porque una de las cosas que más destacan es que en la barra superior de la aplicación ya encuentras la caja de búsqueda donde puedes buscar las emisoras que quieres que quieres utilizar siguiente es un poquito más abajo lo que vas a encontrar son en categorías las categorías en las cuales está la las emisoras y estas categorías están muy bien puestas porque están con unas imágenes con unas fotografías que llaman mucho la atención pulsando las los enlaces que hay a la derecha e izquierda que es un mayor y un menor te puedes desplazar entre las distintas categorías no es que haya muchas realmente en esta versión pues hay como seis que es de vuelta a los 60 rock jazz hip hop ricky pero bueno solamente con eso ya te llama mucho la atención yo creo que a lo mejor poner más hubiera sido enredar a lo mejor tendría que haber puesto una nube de etiquetas o algo así pero bueno la idea está muy bien a mí la verdad es que tal y como la han puesto me ha gustado mucho otra cosa que te permite el tema de la búsqueda es que puedes hacer búsquedas sucesivas a través de etiquetas a través de y afinar con las cajas de búsquedas que van apareciendo hasta que encuentres la emisora de tus de tus sueños por otro lado en la parte izquierda vas a encontrar emisoras en función del país en función del idioma y en función de las etiquetas igual que en la parte central también te permite añadir radios a la biblioteca personal o sea tienes una biblioteca donde pongamos no sé exactamente cuántas cuántas radios vienen aquí porque vienen una barbaridad de radios ya prefijadas pero tú puedes seleccionar algunas para que las tengas directamente en tu biblioteca personal y poder acceder a ellas mucho más rápido respecto a la instalación de esta aplicación odio es una aplicación que no está en los repositorios oficiales de ubuntu con lo cual no la vas a poder instalar desde allí tampoco hay ninguna app ni nada por el estilo sin embargo tienes la suerte de que está empaquetada con app imax si no conoces app imax te recomiendo que leas un artículo que escribí hace algún tiempo en el que comparaba los tres sistemas de paquetería que hay ahora mismo en el mercado bueno en los tres sistemas de paquetería digamos nuevos no los tradicionales no devian o rpm sino los nuevos que son app imax snap y flag pack en el artículo verás cuáles las ventajas de uno respecto de otro y mis recomendaciones luego cada uno en función de la comparativa que haga lo que quiera también te hablé sobre esto en el episodio 51 del podcast en el que te hablé sobre la nueva paquetería y las posibilidades que tienen la ventaja de que estén app imax pues es que es brutal porque simplemente te tienes que descargar la aplicación del enlace que te dejo en las notas del podcast darle permisos de ejecución y copiarla en algún directorio si tienes instalado el demonio de app imax pues la suerte es que directamente se te va a añadir en los enlaces y si no pues tendrás que hacer doble clic sobre él para que se dañada pero vamos que es muy 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 sencilla la siguiente de las herramientas que te quiero comentar para para escuchar radio en linux es software es una aplicación que está en las primeras etapas de desarrollo y es la sucesora de otra aplicación previa que había anteriormente que se llamaba g radio y ahora te preguntarás y por qué me hablas de software en verde de g radio cuando me puedes hablar de software de g radio que ya está más consolidada bueno pues la verdad es que he probado software y me ha llamado mucho la atención porque tiene un aspecto estético bastante cuidado y que es muy similar al de odio y no me refiero a odio de odiar sino al de la aplicación anterior la verdad es que está muy bien y muy integrado con el entorno de escritorio de ubuntu bueno básicamente con nome porque utiliza todas las características que están implementando ahora en las nuevas aplicaciones por ejemplo el tema de la escalabilidad de la aplicación que la puedes hacer igual que los móviles dependiendo del tamaño de la ventana pues se adapta a la vaya la aplicación se adapta al tamaño de la ventana haciéndose por filas por columnas en fin está muy interesante está muy interesante el primer inconveniente que te vas a encontrar es que al ser una aplicación que está en sus primeras etapas de desarrollo y aunque es totalmente funcional cuando la inicias por primera vez te llevas el chasco de que no hay ninguna emisora para que escuches y esto es un poco sorprendente yo creo que los desarrolladores deberían de haber puesto ahí pues alguna 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 emisora ya preinstalada para pues para evitarte este shock pero bueno salvando este pequeño detalle indicar que en la parte derecha verás un botón de más lo le das al botón y entonces se despliegan unas imágenes que son unas etiquetas igual que las que he comentado en la aplicación anterior que son cuatro o cinco pop rock classic jazz vale se supone que cuando le das clic a una de estas pues se desplegarían todas las emisiones que están relacionadas con esta etiqueta o categoría pero no pasa nada supongo que esta característica todavía no la han desarrollado los que están implementando la aplicación para pero no tampoco te tienes que preocupar mucho porque yo inicialmente pensaba que para añadir una emisora tenías que hacer toda una serie de de vaya casi magia porque tenías que meter la dirección en la url del del de la emisora donde se realiza el stream en fin que yo lo veía muy complicada pero no tiene un buscador que te permite buscar por nombre a diferentes emisoras por nombre porque a teoría la verdad es que está bastante sencilla de utilizar bueno bastante sencilla dentro de lo que cabe yo en el lado de la usabilidad veo bastante mejor a odio que a esta pero como no podía ser de otra manera le gana otra cosa y es que esta aplicación apenas utiliza 70 megas de memoria ram frente a los 400 o 450 de odio por este lado sí que odio a odio porque evidentemente el gasto es brutal yo igualmente la aprobaría y la aprobaría por eso porque porque tiene vaya reúne todas las nuevas características de las aplicaciones que van dirigidas al tema de de nome y cómo están creando las nuevas funcionalidades y las nuevas estructuras para adaptarse a cualquier tamaño de pantalla respecto a la instalación igual que el anterior no se encuentra los repositorios oficiales de ubuntu pero tienes la suerte de que la puedes instalar desde un ppa aunque solamente está disponible para versiones disco y eoan eoan es la nueva versión de ubuntu que saldrá en octubre no sé por qué le han puesto este nombre tan difícil que ya veremos lo que me va a costar a mí terminar de aprendérmelo pero bueno ahí lo tienes también tienes otra opción que es descargarte el paquete en vez de utilizar el repositorio de de los desarrolladores simplemente te descargas el paquete que es un paquete de vial lo instalas pruebas y luego desinstalas y ya lo tienes y luego la tercera aplicación que te quería comentar es una aplicación que es para el escritorio de nome porque es una extensión para nomesel y que lo único que hace es un indicador que se sitúa en la parte derecha de la pantalla en la barra superior en el menú y que haciendo clic sobre ella se despliegan por los las emisoras que hayas seleccionado previamente igualmente te permite seleccionar o añadir emisoras directamente desde community radio browser que es un sitio web donde hay enlazadas pues cientos de emisoras desde aquí las seleccionas y puedes puedes escucharla porque a mí lo que me ha llamado la atención al principio es que solamente habían cuatro o cinco emisoras claro para escuchar cuatro o cinco emisoras y tienes que añadir tú a mano pues todas las que te hacen falta pues vaya no lo veía muy práctico pero bueno ya te digo que en community radio browser hay casi 25 mil emisoras con lo cual vaya vas a tener ahí de sobra para todo lo que quieras lo que me gusta de esta aplicación pues en particular lo que me gusta de esta aplicación es primero que consume muy 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 pocos recursos y luego no es nada intrusiva que son los dos aspectos que a mí más me gustan de la aplicación y es que al final lo único que yo quiero es encontrar una emisora que vaya que no me distraiga y que no me consuma recursos porque no es precisamente lo que yo quiero hacer ni busco una gran calidad de sonido porque lo voy a escuchar muy bajito o sea lo voy a escuchar lo suficientemente bajo para que no oír el ruido de alrededor pero bueno en fin tú ya me entiendes por dónde voy la instalación es muy sencilla cualquier igual que cualquier extensión de nome para instalar esta radio para para nome lo único que tienes que ir es a la página web de las extensiones de nome seleccionar darle al interruptor y si te instala en las notas del podcast lo encontrarás y por último y como no podía ser de otra manera también le he dedicado un huequecillo a una radio que está única y exclusivamente disponible para el terminal se llama Radio Linus se llama Curse Radio y es vaya es tan sencilla y minimalista como las instrucciones que puedes encontrar en la página web en Github sobre Curse Radio vaya te pone cuatro cositas en cuanto apenas y lo único que te indica es básicamente las teclas que tienes que utilizar para navegar alrededor de la aplicación la tecla para reproducir la tecla para salir y para marcar y desmarcar una emisora como favorita la verdad es que te tienes ahí una colección brutal de emisoras entre las que puedes seleccionar las que tú quieras una vez hayas seleccionado lo suyo es que las marques como favorito y entonces te quedará en tu propia colección si tienes vaya la cuestión es esa que tengas cuatro cinco diez favoritas y luego puedas acceder rápidamente a ellas si no si cada vez tienes que navegar entre las decenas de emisoras de radio que hay vas a perder una barbaridad de tiempo brutal en cuanto a la instalación bueno la instalación es bastante sencilla dentro de lo que cabe te tienes que instalar tres paquetes y una vez instalados los paquetes tienes que hacer un clon un git clon del repositorio y luego las instrucciones que te dejo en las notas del podcast indicarte que esta aplicación también está disponible para otras plataformas para windows y para macos o sea que lo puedes utilizar en cualquiera de ellas en fin que ya ves tienes ahí te he contado pues tres aplicaciones gráficas para escuchar la radio en linux y una para el terminal yo ahí te diría que tengo el corazón partido como he dejado en las notas del podcast entre escuchar concursear escuchar la radio en linux concurse radio utilizando terminator que es el terminal que siempre utilizo o bien la extensión de nome porque apenas me distrae de mi objetivo en fin más o menos espero que te haya gustado que hayas encontrado en alguna de estas emisoras bueno en alguna de estas aplicaciones para escuchar la radio en linux la que tú estás buscando en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo te recuerdo que puedes encontrarme en atariado.es pásate por allí me dejas las tus notas las ideas lo que creas o si tienes alguna idea para que hable del podcast o en film cualquier cosa también puedes encontrarme en telegram como arroba tareado estoy allí o sea que si quieres decirme cualquier cosa allí estoy disponible si no te contesto al instante es porque estoy trabajando porque estoy haciendo cualquier cosa pero no te preocupes que intentaré contestarte igual que si me escribes por por correo electrónico la verdad es que en lo que se refiere a correo electrónico llevo bastante retraso así que te pido disculpas si todavía no te he contestado y si no te he contestado y ves que no te contesto no dudes en darme la paliza en volverme a escribir que no es vaya he dicho darme la paliza y lo he dicho muy mal digo que prefiero que me escribas dos veces a que no me escribas sinceramente recordarte como te recuerdo siempre que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esta red de podcast en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me queda aquí un rato que estoy cacharreando con un temita para la raspberry que ya te contaré en un episodio posterior venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves